El asunto Hendrik se sigue moviendo y os voy a traer la última información que ha salido en los medios y mi información propia. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, nuevo vídeo de información, en este caso sobre Hendrik. Espero que los que apreciéis estos vídeos con información os suscribáis al canal para demostrarme que tengo que seguir invirtiendo tiempo en tratar de enterarme de estas cosas y dejáis vuestro like, vuestros comentarios opinando sobre el vídeo. A ver, tema Hendrik. Tema Hendrik que me preguntáis muchísimo y la verdad es que creo que es una buena ocasión para hacer una recopilación un poco de todo lo que tenemos. Hendrik ya sabéis que es un jugador brasileño que acaba de cumplir 16 años en julio y que no podría jugar en Europa hasta los 18, hasta julio del 24, es decir, hasta la temporada 24 o 25. Os he comentado ya desde hace un tiempo que es un objetivo de Real Madrid, figura en la lista de Yoni Calafat, es un jugador que está siendo muy seguido. Primero, pues cuando jugaba con los chicos de su edad, los sub-18, después cuando ha pasado a jugar con el sub-20, donde ha tenido una aparición fugaz, pero muy productiva. Y ahora ya en el primer equipo del Palmeiras, donde se ha proclamado campeón y donde ya ha dejado su impronta al jugador. Es un jugador, pues os he puesto vídeos de highlights en el canal, los podéis ver, es un jugador muy, muy, muy especial. Tremendamente especial, parece mentira que tenga 16 años, la fuerza que tiene, la calidad, el golpeo de balón. Bueno, no voy a perder más tiempo describiendo al jugador porque ya os digo, tenéis vídeos de highlights en el canal y podéis consultar ahí las mejores jugadas y también llegar a vuestra propia conclusión. El caso es que el Madrid, después de una deliberación y después de ver que otros equipos empezaban a preguntar por Hendrik, ya ha tomado la decisión de acometer la operación. Y bueno, eso es lo que os había contado hasta el momento. Espi en Brasil y también Fabrizio Romano han comentado que hay otros equipos, lógicamente, interesados en Hendrik. Y que los mejor colocados, los que están empujando más por tratar de hacerse con el jugador, son el PSG y el Chelsea. A propósito, el interés del PSG es cuando el Real Madrid se reactiva en la operación. Es decir, cuando el PSG se filtra, que hace un movimiento, aunque sea un movimiento muy, muy, muy pequeño, de 20 millones de euros. Ahí el Real Madrid se reactiva en la operación y es cuando toma la decisión de acometerla. La información de Espi en Brasil es que el PSG ha hecho una oferta de 45 millones de euros a las palmeiras que ha sido rechazada, pero que planea hacer una de 60. Recordad que Hendrik renovó en verano por el Palmeiras y tiene una cláusula de 60 millones de euros que debería ser el precio tope que se pueda pagar. Así que parece ser que el PSG estaría en disposición de pagar ese precio tope. No deja de ser un movimiento que me sorprende un poco con el PSG, porque el PSG suele ser un equipo que se mueve muy a corto plazo en muchas cosas. Y Hendrik, insisto, que no podría venir hasta 2024. Por otro lado, el Chelsea es otro de los equipos que está empujando muy fuerte. Incluso se comenta que Thiago Silva estaría haciendo movimientos para tratar de convencer al chico de fichar por el Chelsea. Y según Espi en, entre el PSG y el Chelsea, el jugador tendría más interés de jugar en la Premier que en la Ligue 1. Algo totalmente lógico en ese aspecto y que puede encajar perfectamente con lo que estamos contando. Espi en comenta que el Madrid y el Barça están un poco a la espera detrás de la escena y preparando algún movimiento. Mi información es que el Madrid no es que esté detrás de la escena, no es que esté preparando un movimiento, sino que el Real Madrid está negociando con el Palmeiras. Y lo que me transmiten a mí es que lo está haciendo con cierta sensación de calma. Como convencido de que realmente la operación está en sus manos. Yo no sé si esto es un error o no es un error, pero lo que me llega a mí de alguna manera es que el Madrid sabe perfectamente que la operación puede acabar en un precio cercano a los 60.000 euros. Aunque lógicamente va a intentar rebajarla en lo posible, sabe perfectamente que la operación puede acabar ahí y que lo que se está negociando es ese precio definitivo, si hay plazos, si no hay plazos de pago. Y que con el jugador, y aquí viene lo más importante, el entendimiento es total. Es decir, el jugador, si el Madrid se pone de acuerdo con el Palmeiras, está dispuesto a fichar por el Real Madrid. No solo está dispuesto, porque esto parece como algo burocrático, no. El jugador estaría encantado y tendría como principal preferencia fichar por el Real Madrid si el Madrid se pone de acuerdo con el Palmeiras. Es decir, estos movimientos que estaría haciendo el Chelsea y el Paris Saint-Germain, según mi información, te oye que puedo estar equivocado, no preocupan tanto al Real Madrid en cuanto a la voluntad del jugador, por lo menos de momento. Otra cosa es que al Real Madrid le tienen que meter cierta prisa esos movimientos porque el Palmeiras, pues lógicamente está en una situación económica muy complicada y querrá arreglar un acuerdo lo mejor posible y lo antes posible también. Pero mi información es que el Madrid está en esa operación, está negociando y que está de acuerdo ya con el chaval en las condiciones que tendría, cuando se incorporaría, por supuesto. Y para el chaval ha sido muy importante también, o ha sido algo que le ha terminado de convencer que no hayan fichado ni Haaland ni Mbappé en 2022 por el Madrid. Porque, claro, al final él espera su incorporación en 2024, pero, claro, no es lo mismo ir a un Real Madrid con Vinicius Rodrigo, Mbappé y Haaland que a un Real Madrid solo con los brasileños y con Benzema ya de retirada. No tiene nada que ver una cosa con la otra y, lógicamente, todo esto condiciona, condiciona mucho. Cuando tú trazas una carrera, tienes que tener en cuenta muchos aspectos. ¿Qué necesidad tiene el equipo que te va a fichar de ti? Por lo tanto, ¿qué hueco tienes tú? ¿Dónde vas a entrenar? ¿Dónde vas a desarrollar tu vida? Si el país te apetece, si la ciudad te apetece. ¿Qué plan hay contigo? Si salen bien las cosas, pues fantástico, pero qué pasa si salen mal, cuál es la trayectoria del club que te va a fichar con los jugadores jóvenes. Y en ese sentido, pues Hendrik tiene un gran campo de trabajo con el Real Madrid porque ha visto lo que ha pasado con Rodrigo y con Vinicius, que son casos de absoluto éxito. Y también ven lo que está pasando con Reynier, que es un jugador que, de momento, pues no ha ido bien la cosa, ¿no? No ha ido como se esperaba, seguramente, pero que el jugador ha podido ir eligiendo destino de cesión según ha querido y se le ha respetado su voluntad. Creo que esto también es importante. Es importante contarle al jugador lo que va a pasar si las cosas van bien. Eso parece fácil de vender, parece fácil de empaquetar de alguna manera, pero también decirle, si las cosas no van tan bien como esperemos, esperamos, bueno, pues qué grado de decisión va a tener el jugador sobre su carrera a pasar de tener contrato con el Madrid. Y el caso de Reynier, insisto, o el de Cubo, son casos en los cuales el jugador creo que no puede reprochar nada al Madrid porque, digamos que, va eligiendo su destino de cesión y sigue conservando, pues, esa oportunidad o esa esperanza de poder jugar algún día en el Real Madrid. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. El Mundial me da la sensación de que va a servir para que haya negociaciones en este aspecto, para que se avancen las negociaciones, para que se aceleren, porque el hecho ya de no tener el foco en la competición, en la competición que disputa el Real Madrid, puede trasladar las energías, ya digo, a esta negociación y a mí no me extrañaría nada que en cualquier momento se anuncie algo. Mi percepción sigue siendo que el Real Madrid está muy bien colocado en esta operación, pero en la medida en que hay competencia, competencia más dura, no cualquier competencia, pues tengo que deciros que también existe y que, bueno, que el jugador en algún momento puede cambiar de voluntad, puede seducirle a otro proyecto y decantarse por otro proyecto, pero la percepción dentro del Real Madrid es que las cosas con el jugador están muy avanzadas, muy consolidadas y que realmente la cosa depende de ponerse de acuerdo con el Palmeiras. Así que, esta es mi información y sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.